Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí solo para decirte que actualmente se están abandonando muchos perritos y gatitos o sacrificando por culpa del coronavirus, porque por un concepto de ignorancia, de falta de conocimiento, la gente piensa que los perros o los gatos nos pueden contagiar de coronavirus, cuando eso es algo totalmente falso. Se han dado unos casos que humanos han infectado a algún gato por ahí, pero es provincial, pero nunca al revés, nunca un gato o un perro infectan a un humano, eso no existe. Entonces, si tú ya eres consciente de esto, me parece perfecto, pero si no, visita el blog, aquí te dejo un link aquí al lado, en un post que escribí muy completo sobre ese tema, y si ya eres consciente, de todos modos, aunque no lo quieras leer, hazme un favor, por favor, un favor muy especial, por el bien de los perritos y gatitos, para que no los abandonen, o lo sacrifiquen. Vea el artículo, copies la URL, la dirección, distribuye en tus redes sociales. ¿Para qué? Para llegar a más gente y que sean conscientes de esto y parar esto que es una salvajada, es por ignorancia, por desconocimiento, lo están haciendo. Entonces, abrirle los ojos a la gente y que entiendan que lo dice un médico veterinario, alguien que sabe, ¿ok? Y que los perros y gatos no contagien coronavirus. Bueno, nos vemos por ahí y visita. ¿Ok? Hasta luego.